Rosa de Llamas, Ramón del Valle Inclán. Ráfagas de ocaso, dunas escampadas, la luz y la sombra gladiando en el monte, tragedia de rojas espadas y alados mancebos sobre el horizonte. La culebra de un sendero tenebroso, la sombra lejana de uno que camina. En medio del yermo, el perro rabioso, terrible el gañido de su sed canina. Venteaban los canes de la duna ascética, la sombra sombría del que va sin bienes. Alma en combate, la expresión frenética, un ramo de venas saltantes en las sienes. Lóbrega su estrella le alumbra el sendero, con un torbellino de acciones y ciencias, las torbas blasfemias por pan justiciero y las utopías de nuevas conciencias. Ráfagas de ocaso, dunas escampadas, la luz y la sombra gladiando en el monte, mítica tragedia de rojas espadas y alados mancebos sobre el horizonte.